Preliminarmente, eso es lo que se maneja. Tienen, a ver si podemos conversar aquí con el cuerpo de bomberos, ¿qué información preliminar es la que tienen? Hasta el momento se está haciendo la diligencia del caso. Todavía no tenemos a ciencia cierta qué es lo que ocurrió en el incendio de este vehículo. La persona, el conductor, pues salió afectado, quemado en su parte superior izquierda. Ha sido trasladado por las unidades nuestras, nuestra ambulancia hacia el hospital Escuela. Y ahorita, pues la Oficina Técnica de Prevención y Seguridad de Contención de Opsi está en el proceso de investigación, ¿verdad? ¿En el circuito? Todavía estamos indagando todos esos datos porque ahorita la primera salida, la unidad de extinción, tiene los datos preliminares del nombre y nosotros estamos en proceso para poder... ¿Cuánto es lo que se da en este caso tomando en cuenta que fue la parte del motor la que se quemó? Como le mencioné anteriormente, está en proceso de investigación porque queremos saber por qué este vehículo está en contravía. No sabemos si la persona se desorientó al momento de que tomó fuego. Pero prontamente, pues al hacer el levantamiento de las pesquisas, vamos a determinar qué es lo que causó el incendio. ¿Solo una persona trasladaron al hospital Escuela? Solo una, solo una. ¿Se supone que es el conductor? Es el conductor, correcto. Gracias, muy amable. Bueno, y como ustedes observan, Rosendo, Mario, Sarayas y Amables Televidentes, prácticamente quemado todo el motor, el motor de este taxi.